Fue hace 200 años cuando el Pantano de Vargas, hoy muy cerca del municipio de Paipa, en Boyacá, se convirtió en el escenario de una de las más poderosas batallas entre los españoles liderados por José María Barreiro y el ejército neogranadino con Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander al frente de las tropas de hombres que desde Venezuela se enlistaron y a quienes se sumaron valientes que habitaban en lo que hoy conocemos como Arauca, Casanare y Boyacá, el historiador del ejército Leonardo Cisneros. Iban a dar un golpe por sorpresa a Barreiro que se encontraba en Paipa, pero a Barreiro le informaron las inteligencias que estaban en el municipio de Boyacá que se iba a hacer un movimiento por parte de Bolívar y el día 25 los encontró sobre ese sitio y ahí se dio inicio a las 11 de la mañana de la batalla del Pantano de Vargas. Barreiro quería llegar a Santa Fe, hoy Bogotá, las tropas de Bolívar no lo permitieron, aunque sus hombres estaban agotados y apenas retomando energías luego del heroico recorrido por el páramo de Pisba donde perdieron todos sus caballos e incluso algunos héroes cayeron por las bajas temperaturas. Los caminantes que hace 52 días están recorriendo estos caminos. Bueno, nosotros desde que salimos de Arauca hoy completamos 52 días. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos llegado a una fecha muy importante para los llaneros especialmente, para los llaneros venezolanos que aportaron también la lucha a los llaneros de Arauca y Casanare. Hoy se celebra 200 años de la batalla del Pantano de Vargas. Al descender del páramo llegaron a Socotá, desde allí los pobladores ayudaron a recuperar al ejército con ropas, alimentos, elementos y una suma de otros hombres para seguir descendiendo por el camino real. El maestro Eduardo Malagón. Hoy es un momento majestuoso para Boyacá, para Colombia y América Bolivariana. Hoy hace 200 años el ejército libertador con una carga de llaneros majestuosos, llaneros araucanos, casanareños, venezolanos y boyacenses vencieron al ejército español. Así que hoy 25 con el sacrificio de una vida supremamente importante. El 25 de julio de 1819, Barreiro grita la famosa frase, ni Dios ni nadie me quitará esta victoria, pero aunque pudieron morir alrededor de mil hombres, Barreiro fue derrotado y en medio de lo tormentoso que fue el episodio, aparece el coronel Juan José Rondón, valiente y certero, toma las riendas y Bolívar le dice aquella particular frase, coronel salve justa en la patria. Como la de Inocencio Chincá, como la del comandante de la legión británica, pero aquí no para la gloria y la condición de hombres maravillosos, de un ejército invicto, un ejército glorioso. El 5 de julio de 1819, Barreiro grita la famosa frase, ni Dios ni nadie me quitará esta victoria, pero aunque pudieron morir alrededor de mil hombres, Barreiro fue derrotado y en medio de lo tormentoso que fue el episodio, aparece el coronel Juan José Rondón, valiente y certero, toma las riendas y Bolívar le dice aquella particular frase, coronel salve usted la patria. Como la de Inocencio Chincá, como la del comandante de la legión británica, pero aquí no para la gloria y la condición de hombres maravillosos, de un ejército invicto, un ejército glorioso que demostró que con humildad y con modestia, pero con fiereza, pues se podía lograr la libertad de América y de Boyacá y de Colombia. 14 lanceros lo escoltaron, los ejércitos indomables y detrás el ejército, con las armas que fabricaron recientemente en las herrerías de la llamada provincia del Tundama, se gestó este hito de sangre y valor que valdría a la historia como el encuentro más profundo, para luego abrir las puertas de la ciudad de Tunja y camino a Santa Fe, encontrarse luego el 7 de agosto en el puente de Boyacá, donde la Gran Colombia se declaró totalmente victoriosa. Uriel Rodríguez y Pablo Rabi.